¿Cuál es la situación que usted hoy está viviendo ante este hecho que ha impactado a nivel nacional? Lo único que te digo, te vuelvo a repetir, lo espero yo que alguien me diga que se entregue, nada más. Es mi respuesta. ¿Usted espera que su hijo se entregue ante la justicia? Sí, sí. Yo le pido a él que él se entregue porque estamos pasando mal yo aquí y los otros, mis otros hijos en Buenos Aires. Nos encontramos a la vera de la ruta provincial 211 a 15 kilómetros de la capital de Santiago del Estero está el pueblo Los Morales. Aquí, en este lugar, solía venir para las vacaciones de verano y principalmente para las fiestas de fin de año, Abel Guzmán. Detrás mío está la casa, el hogar donde solía visitar y donde vive Cecilia Barrasa, la mamá de Abel que muy gentilmente y por supuesto que conmovida nos recibió para contarnos un poco quién era su hijo antes de cometer este crimen que por supuesto la ha conmovido a ella y a sus hijos. Abel solía visitar su pueblo natal aquí en Santiago del Estero para rodearse y juntarse con sus amigos, vecinos y compartir un momento de felicidad. Sin embargo, esta noticia que ha conmovido al país ha enlutado también al pueblo de Los Morales y principalmente a su mamá que pidió a su hijo que se entregue ante la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es la situación que usted hoy está viviendo ante este hecho que ha impactado a nivel nacional? Lo único que te digo te vuelvo a repetir lo espero yo que alguien me diga que se entregue nada más es mi respuesta ¿Usted espera que su hijo se entregue ante la justicia? Sí, sí yo le pido a él que él se entregue porque estamos pasando mal yo aquí y los otros mis otros hijos en Buenos Aires. ¡Bienvenido Jueves Santo! Acá estamos en vivo acompañándote tenemos mucho para charlar y vamos a arrancar con este testimonio en exclusiva que tenemos aquí en DDM que ha realizado nuestro colega Omar Estanciero allí en Santiago del Estero habló con la mamá de Abel Guzmán el peluquero que mató de un tiro en la cabeza a su compañero de trabajo la madre pide que se entreguen ¿no es cierto Martín? No es cualquier testimonio Mariana el que vamos a escuchar como vos decías por primera vez la voz de un familiar de Abel Guzmán este hombre que hace increíbles perdón que utilice este adjetivo pero increíbles siete días que está prófugo de la justicia y recién estaba chequeando algunas fuentes nada y recién chequeaba algunas fuentes que me decían estamos mirando hacia Santiago del Estero nosotros lo dijimos en un momento la justicia agotó aparentemente la instancia de Merlo del conurbano bonaerense y están mirando a Santiago del Estero sobre todo un emprendimiento que él tenía o en realidad una construcción que estaba haciendo de una casa en Santiago del Estero y la casa de los familiares recordemos que en las últimas horas se allanó un departamento aquí en la ciudad de Buenos Aires donde vivió uno de los hermanos se encontró un colchón donde se cree que él estuvo durmiendo tenía el nombre ¿no? la compra del colchón exactamente tenía el nombre de la compra del colchón lo había comprado él y ahora los ojos miran a Santiago del Estero la provincia donde estuvimos nosotros trabajando y donde pudimos hablar por primera vez con la madre que entre otras cosas dice tener miedo y hasta le pide que se entregue Mariana que bárbaro ¿no? como puede ser que una persona no se sepa nada en tantos días no hay rastro no hay ni de su celular ni del auto no hay registro de nada no sabe nada por el momento no la causa está en secreto de sumario eso quiere decir que en cualquier momento puede suceder algo un allanamiento una detención de hecho se están haciendo allanamientos pero ha llegado un exhorto a la provincia de Santiago del Estero con distintas direcciones para realizar allanamientos que buena pregunta la que haces esa es una de las hipótesis quizás se suicidó que buena pregunta esa que haces y si en estos siete días se quitó la vida él es un hombre que está desequilibrado claramente es un hombre peligroso es un hombre que sabe que en algún momento lo van a atrapar tarde o temprano y que va a ir a una prisión perpetua de cajón sin duda por lo tanto lo que usted lo que vos está nombrando Mariana y lo que nosotros estábamos comentando ya hace unos días es una posibilidad cierta y es un miedo cierto que hay en el expediente porque quizás él no tomó dimensión tampoco de lo mediático que iba a terminar siendo esto que esas imágenes iban a trascender como trascendieron quizás ni tuvo en cuenta que había imágenes de ese momento que había una cámara que estaba registrando todo en el fulgor del momento porque si no hubiese estado la cámara probablemente hubiésemos hablado un día dos del hecho pero como tantos que pasan en el conurbano en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país pero particularmente hablamos porque está esa cámara claro su rostro recorrió todo el país la gente lo conoce claramente es identificable entonces evidentemente dentro de su plan que entiendo tendría porque fue a buscar su auto lo estacionó había un plan y no tuvo en cuenta todo esto que nosotros creíamos y lo hablábamos Mariana creíamos que era un mal plan porque dijimos quedó grabado en las cámaras de seguridad no tenía la llave para abrir la puerta dijimos era una persona que no tenía nada que perder o sentía eso al menos ahora si me preguntan a mí el plan no parece tan malo porque hace siete días que tiene a gran parte del aparato policial estatal y de la justicia buscándolo a este hombre que aparte nunca se tiene o muy pocas veces se tiene en las investigaciones esta posibilidad la posibilidad de tener un rostro limpio es una persona que claramente un primer plano de esta persona es difícil que se esconda ¿no? o sea su rostro salió en todos los canales de televisión en todos lados en todo el país o sea la gente sabe de él o sea es muy difícil esconderse es interesante lo que planteas de que tal vez se jugó a que no había cámaras de seguridad o nunca iban a tener una cronología del episodio como se tiene con muchos testigos a lo mejor en el marco de una discusión de trabajo él a lo mejor fantasió de que podía rebatir el argumento de quién fue el asesino en ese momento en medio de una reunión quién sabe o no le importaba hay otra hipótesis que es exactamente contraria quizás Mariana a la que vos planteabas que a sabiendas de que ese local está repleto de cámaras es verdad y famosos que consagrarse a través de un crimen es un buen punto también y va camino el suicidio luego esto lo vemos muchísimo en crímenes infinidad de veces exactamente Charles Mason por ejemplo hay un tipo de psicología que encuentra este hombre que mató a su hijo también ahora hace poco Dios mío totalmente que buscan buscan la fama buscan ser famosos pero yo insisto la justicia mira a la familia mira a Santiago del Estero vos dijiste que los hermanos tenían celulares todos apagados muchos hermanos claro porque la justicia tiene esto de que pueden encubrir libremente siempre cuando no hayan conocido previamente el plan pero pueden encubrir libremente y eso no les trae ningún tipo de perjuicio judicial pero decía están mirando a Santiago del Estero están mirando a la familia porque no es que creen están convencidos que alguien lo está ayudando por eso es importante la palabra en todo este tiempo entiendo que él se tiene que haber comunicado con la madre para decirle estoy vivo estoy bien con alguien se comunicó claro de alguna manera con alguien se comunicó el grupo de amigos también debe tener un grupo de perteneces tal vez quizás nosotros tenemos la palabra en exclusiva de la mamá de Abel el asesino lo cierto es que Omar estanciero que es nuestro colega que fue a hacerle la entrevista al principio fue tratado muy mal por uno de los hermanos lo sacaron del lugar fue una situación bastante violenta y finalmente la madre decidió hablar fue ella quien dijo no no yo quiero hablar voy a dar mi testimonio pidió que no la filmemos pidió hacerlo solamente con audio pero bueno hubo una situación difícil ahí con los hermanos que no querían que no querían dar la nota hasta que sale la madre hermanos que están siendo investigados porque alguien lo está ayudando es imposible que él solo pueda mantenerse prófugo durante siete días alguien lo está ayudando alguien le da la logística alguien desde lo más elemental alguien sale al mercado a comprarle la comida y a Marcela no tenían esa mochilita víveres o en el auto víveres para siete días para todo este tipo alguien le da una casa alguien lo ayuda alguien le está dando una logística y esa persona si no es un hermano o un padre o un familiar directo puede ser incriminado obviamente por descubrirlo ahí Marín lo va a explicar mejor es finito porque lo que dice la letra de la ley es que esa persona le deba algún tipo de o que tenga algún tipo de afinidad y ahí afinidad puede ser una amistad una amistad es suficiente como para qué una amistad ocurrió con el arquero Migliore se acuerdan el arquero de San Lorenzo que en algún momento fue acusado de encubrir a un integrante de la barra que había matado bueno el nivel de afinidad lo expulpó de encubrimiento acá la diferencia es si el familiar trabaja en un grado de participación en el crimen creo que pasó con Cecilia Stroski por ejemplo en ese momento se planteó ese es el límite una cosa es encubrir y otra cosa es participar si yo Mariano es mi hermano yo le digo voy a matar a alguien lo mato y después él me ayuda a encubrir me ayuda a esconderme ahí ya no está exento porque participó estaba al tanto derecho antes hay que probarlo si bueno si hay un mensaje donde yo te aviso la madre que ayuda al hijo a lavar la ropa porque cometió un crimen esa madre que es culpada ahora supongamos que alguien de nosotros comete un crimen y yo lo encubro a Franco para no usar a Mariano de Vuelto lo encubro a Franco y seguramente mi abogado me va a decir si no lo pasa es que tenían una afinidad porque están trabajando juntos en el 2023 entonces es finito pero si te enteras después que Franco hizo que cometió un delito un asesinato si me entero después Franco viene y me dice maté a alguien ayudame a esconderme y yo lo ayudo después va a estar en la interpretación de si tenía o no una afinidad justificar que vos lo hayas ayudado termina siendo interpretativo lo que pasa es que acá hay un gran tema para mí que si esto estaba realmente planificado desde la cajera que le dijo hoy voy a matar a alguien con el arma cato yo no creo que esto haya sido así porque me parece de una frialdad terrible de los compañeros de estar sentados esperando que le dé un tiro en la cabeza esto que dice Julia es fundamental lo que dice Cayetina porque el particular damnificado está es decir o el querellante en realidad puede ser la ciudad de Buenos Aires la familia de Germán la víctima están convencidos de que los ayudaron convencidos están de que ellos son cómplices Verdini el dueño de la peruquería Carlos el hombre de gorritas convencidos de que lo ayudaron pero convencidos desde las pruebas o desde el dolor porque también cuando uno sufre un dolor así dicen dale como no pudieron hacer algo para evitarlo yo entiendo lo mismo el abogado Dragani dice que tiene las pruebas para demostrar porque Verdini está escondido con miedo a que lo encuentre el asesino ¿no habrá algo más que están escondiendo? puede ser y no lo sepamos hubo un allanamiento en estas horas a la casa del hermano en Merlo esto fue en la calle Agrelo ahí encontraron este colchón que ustedes decían aparentemente a ver que hayan allanado en búsqueda de Guzmán no quiere decir que el hermano quede imputado no quiere decir es decir que hayan allanado la casa es precisamente buscándolo para saber si ese día él durmió ahí si volvió de la peluquería a ese departamento lo que se hace en la búsqueda de prófugos de este estilo es seguir los rastros que deja como si fuese las miguitas de pan que van dejando hipotéticamente hablando ¿dónde pasó? impactó en esta celda ¿después en qué celda impactó? impactó en esta ¿después dónde durmió? ¿después con quién estuvo? ahora vamos a escuchar la primera parte del audio de la mamá de Abel el asesino ¿qué antecedentes hay de personas que hayan podido profugarse tanto tiempo? hay muchos que estuvieron lo que pasa es que hay gente que estuvo mucho tiempo prófuga el tema es que vos tenés que ver qué logística tienen detrás para estar prófugos por ejemplo acá nuestro productor Gustavo me recordaba perdón a Cositorto Cositorto estuvo prófugo Cositorto de hecho se fue del país estuvo prófugo en el exterior pero un hombre que había afanado millones y millones de dólares tenía los recursos para hacerlo si vos no tenés los recursos el caso que te conté el año pasado del paraguayo que habían matado al empresario español de que la hija estaba casada con el asesino bueno ese hombre paraguayo tuvo prófugo dos años lo que pasa es que estamos hablando de toda gente con muchos recursos para hacerlo ¿no es cierto? después también se tiene que mezclar si detrás están los medios si detrás no están los medios muchas veces muchas veces en este caso están los tiempos está la televisión y está la cara de este hombre por todos lados está la cara ahí pero yo también vuelvo a esto si algo está planificado no sabemos si lo planificó con seis meses de anticipación si lo hizo en el momento si se lo hizo el día anterior no es lo mismo la planificación de algo así de una manera que de otra bueno pero pero cuando uno ve las imágenes y ve que va a salir por la puerta y se da cuenta que está cerrada y que la llave la tiene él se lleva la llave pues o sea tan planificado porque si no decís bueno tenía claro cómo salía de esa situación hasta el mejor delincuente comete un error supongamos exactamente supongo que planificó dijo salgo de la peluquería me subo a mi auto voy por acá voy por esta ruta después me escondo en este campo donde no me va a encontrar nunca nada en algún momento se comete un error o sale o alguien lo ve o se acuerdan de Conci de Horacio Conci bueno Horacio Conci utilizaba otro o sea utilizaba varios teléfonos pero se iba cambiando los nombres entonces en un momento cuando él estaba escondido en Mar del Plata si no me equivoco él se hacía llamar Roberto lo llama alguien de la AFI de la SIDE en ese momento de la inteligencia y le dice hola Horacio y él dice si digo no perdón Roberto el error que cometió ahí se dieron cuenta que ese teléfono era de Conci y lo fueron a buscar y lo atraparon a veces son detalles y también en ese caso estamos hablando de otra vez una persona que tiene lo tenía en su momento los medios económicos como para poder sostener todo este tiempo yo estuve hablando con la pareja del chico asesinado y ayer con Julio y ayer estuvieron haciendo una marcha en la Plaza San Martín allí en Morón a las 19.30 pidiendo junto con la familia que esto se acelere que vaya adelante o que se encurse hacia algún lugar lo cierto es que hay voluntad entendemos que hay voluntad de encontrarlo no están pudiendo está detrás la división homicidios de la policía de la ciudad de Buenos Aires y está detrás una unidad fiscal especializada en búsqueda de prófugos que detrás está el fiscal Campagnoli que entendemos por lo que lo conocemos que es un fiscal probo por lo tanto es eficiente es eficiente por lo tanto deberían encontrarlo nosotros todos teníamos fe que lo encuentren en las primeras horas ¿no es raro que las cámaras no marquen un camino? las cámaras sí, pero con las cámaras hay un tema que es importante que lleva mucho tiempo ver las cámaras supongamos este es un ejemplo de hoy siempre supongamos que hay una cámara que a mí me ve llegar a una boca calle y después esa cámara ya no me toma más para poder saber si yo doblé a la derecha doblé a la izquierda o seguí derecho hay que ver la cámara de la izquierda en tiempo real la cámara de la derecha en tiempo real a ver para qué lado fui y así a cada pasito tenés que hacer exactamente pero bueno es una reconstrucción que eventualmente van a tener que hacer yo insisto con el hecho de verlo disparar a este hombre con cierto profesionalismo digamos la manera en que él se para la manera en que agarra el arma la manera en que apunta por ahí es un hombre que estaba entrenado sí, fíjate que además si vos ves la imagen me hacían notar algo el otro día pone un pie adelante y el otro atrás eso es para cuando te golpea para atrás el arma que el arma no sabía disparar la manera en que apunta como pone su cuerpo ahí lo estamos viendo o sea es una persona que sabe lo que está haciendo y además fue un tiro muy certero como como empuña el arma un pie adelante otro pie atrás para no irse para atrás tiene el pie de apoyo la verdad que practicarlo practicó seguro nadie dispara así sin haber disparado antes disparó y ahí lo acabamos de ver ¿no? que no deja de impresionarme muchísimo la escena él dispara y enseguida sale como nada ¿no? o sea como ni siquiera quiso comprobar si le había dado si lo había o sea listo estaba seguro mira perdón si vemos si vemos esta imagen que estábamos viendo ahí estábamos viendo perdón la estábamos viendo en pantalla la cámara lenta que estábamos viendo recién fíjense ahora la van a ver en cámara lenta algo importante realiza el disparo realiza el disparo e inmediatamente gira su cabeza hacia la izquierda para buscar a Verdini fíjense ahí realiza el disparo y miren lo que va a hacer ahora ven inmediatamente ella está buscando el otro la otra víctima claro si quizás Verdini estaba ahí también le disparaban en el momento fíjense que está buscando bueno está tapado por la boca y ahí supuestamente se va a buscarlo y Verdini se está encerrando vuelve a tirar la corredera para atrás para cargar vuelve a tirar la corredera para atrás y ahí se daría la sensación que sale a buscar a alguien quería hacer una masacre fíjense la cara fíjense el rostro ven que ahí está mirando para la izquierda ya está buscando otra persona que bárbaro no puedo dejar de mirar la imagen la actitud del que está al lado como que sigue sentado en esa posición después de haberle disparado es muy raro porque mira como lo mira de costado como uy y el otro sale y ni siquiera es rarísimo nadie ve a la víctima en todas las imágenes que tenemos es muy extraño no ir a asistirlo en el momento vamos a escuchar si les parece la primera parte del testimonio de la madre de Abel el asesino de su compañero de trabajo adelante ¿cuál es la situación que usted hoy está viviendo ante este hecho que ha impactado a nivel nacional? lo único que te digo te vuelvo a repetir lo espero yo que alguien me diga que se entregue nada más es mi respuesta usted espera que su hijo se entregue ante la justicia sí yo le pido a él que él se entregue porque estamos pasando mal yo aquí y los otros mis otros hijos en Buenos Aires bueno esa es la primera parte el deseo de la madre que se entregue que ella dice en un momento con una mano en el corazón de él y otra en mi corazón le pido por favor que se entregue por supuesto la madre también dijo que en alguna otra ocasión creo que si ella supiera algo lo entregaría claro aparte ellos dicen la estamos pasando mal entiendo que no para victimizarse al nivel de la familia de la víctima que ellos son los que realmente la están pasando mal pero claro son personas que están señaladas en el pueblo donde viven ellos son señalados ya los conocen y evidentemente la sospecha de que lo están ayudando va a estar latente hasta que aparezca eso y además me pongo en el lugar de esa madre ver a tu hijo agarrar un arma y darle un tiro en la cabeza a su compañero de trabajo decís pero un monstruo pero además entre un monstruo hay un punto donde bueno vos sos madre y perdonarás como puedas a tu hijo en todo pero no deja de ser una imagen desoladora ahora cada vez que veo que volvemos a ver el resto de la cámara es como me da una sensación obviamente yo no soy perito ni nada ya lo sabemos pero me da la sensación de que está todos todos muy tranquilos y ayudando ¿no? a mi no me yo no puedo creer eso no sé es como a mi me da la tabla no los veo con la misma sensación no los veo que no se quiere mover nadie están paralizados a mi es el miedo ante la escena y siguiendo un poco porque vos imagínate si vos pensamos que lo estaban encubriendo todos los compañeros encubriendo es muy difícil perdón y no cortaron las cámaras a ver si fue una especie de crimen colectivo no muestran las cámaras no van a cortar las cámaras que ellos mismos pusieron eso para a alguien se le hubiese ocurrido sería como bueno autoincriminatorio total es decir igual una vez que hay un asesinato claro exacto pero igual una vez que hay un asesinato ahí adentro las cámaras las iban a tener aunque no las mostraran está bien pero si yo soy que se han cortado porque Martín hizo referencia hace minutos a la defensa de la víctima por cierto que sostiene en efecto que podría haber sido algo así como un plan obviamente ya sabemos que ahí adentro se vivían situaciones de violencia laboral lo dijimos lo analizamos todo el mundo a esta altura lo sabe había respireces había tensión cosas no saldadas en fin mal manejo por parte de la peluquería de cuestiones internas ahora de ahí a que haya un plan colectivo para matar entre todos aunque haya disparado uno solo al empleado y me parece mucho aparte es una escala diferente y siguiendo un poco tu tesitura Mariana me escribía recién la licenciada Alicia Crosa que es una persona que trabajó 30 años en cárceles que es muy pero muy prueba en la materia trabaja digamos justamente desde el punto de vista del examen de los digamos de la psiquis de los presos me decía es una persona por lo que veo en las imágenes que estaba en un brote claro y estando en un brote así muy probablemente vaya por el lado después hay que ver por supuesto ojalá que no pero por el lado digamos de lo que vos decías de que después se haya eliminado pero es raro que haya se haya quitado la vida o sea es una posibilidad es una posibilidad es raro ahí ya se entendería por qué tanta la demora porque en caso de que se haya quitado la vida ahí ya es más difícil porque no hay un celular no va a buscar comida no habla con nadie no hay movimiento claro lo que dice Franco es muy cierto supongamos que como cree el particular el querellante en este caso que es el doctor Dragán y la familia haya sido un plan para cometer el crimen que es lo primero que haces desenchufa la cámara de seguridad y decís no andaba la cámara de seguridad claro se terminó no hay ninguna imagen del hecho a mi me suena muy extraño es difícil sostener esa idea es difícil y es obvio que él estaba en un brote en donde cuando vos ves a un loco que está loco en el momento disparándole a otro yo me te da miedo te paralizas lo que si llama la atención es que el primer distinto no sea ir a ayudar al que le dieron el tiro ni el primero ni el segundo porque las cámaras siguen y nunca vimos a nadie acercarse a la víctima solamente justificaría eso que estuvieran todos amenazados o sea que él hubiese amenazado a todos que nadie se acerque no creemos que eso es lo que se dio el sentido del doctor Dragán es buscar también responsabilidades civiles claro por eso amplía la historia por eso amplía la historia sobre todo para el dueño de la peluquería exacto vamos a la segunda parte del audio de la mamá de Germán el asesino usted no tuvo ningún contacto telefónico con su hijo nada del momento que me avisó otro hijo nada porque él no se ha bloqueado no se lo ha apagado no sé lo que ha hecho nada hasta el día de hoy ¿y cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su hijo? y no sé había hablado él la pasó no sé dos o tres días no me acuerdo siempre hablábamos pero no todos los días pero bueno todo bien que estaba en el trabajo como siempre en la peluquería él vivía trabajando aquí me avisó a los 20 años y nada estaba me dijo yo no voy a estar mucho porque me tengo que ir a trabajar para podernos ayudar porque la casa ha sido con el esfuerzo de todos dije Germán perdón Germán es la víctima Vélez es el asesino ¿no? raro que la madre no se acuerde cuándo fue la última vez que habló digo es un dato que debe haber repasado varias veces lo debe haber repasado mucho cuando fue la última porque aparte ella debe estar si realmente no tuvo contacto con su hijo con mucho temor de que se haya quitado la vida me imagino sí absolutamente también es lógico que si esto tuvo un mínimo de planificación el asesino cuando se escape no se comunique con la familia directo porque que es lo primero que hacen lo primero que van a buscar lo primero que van a buscar es intervenir de hecho los teléfonos de todas estas personas ya están interveniendo porque al intervenir los teléfonos apenas entra la llamada saben de dónde es y lo van a buscar el tema es con quién yo insisto con esto con quién se está comunicando y quién lo está ayudando alguien lo tiene que estar ayudando y es indefectiblemente alguien lo tiene que estar ayudando él solo no se puede mantener oculto porque vos cuando pasás por una ruta te ve una cámara de seguridad supongamos que quería ir hasta Santiago del Estero no pasó por ningún peaje de acá a Santiago del Estero que haya cambiado de auto pero bueno que haya cambiado el auto y nadie lo reconoció en todo este trayecto supongamos que cambió de auto el otro auto ¿dónde lo dejó? ¿dónde está ese auto? por eso son muchos y cuánto dinero tienen efectivo para no hacer ningún movimiento tiene un oficio no, el comprar perdón, tiene un oficio bueno, pero anda a trabajar nosotros presuponemos que toda la gente de todo el país ve la televisión es que fue muy difundido todo esto no, pero vos decís que él está trabajando de peluquero en esta semana pensamos no pero no es la tele son los diarios las redes las redes sociales yo dudo que en los lugares donde no se ve la televisión se hagan planchados alisados con formol que es lo que hacía es muy de película hay 40.000 profu en Argentina 40.000 sí, hay 40.000 desde hace años que ven 40.000 si hay 40.000 pero no todos mediáticos yo creo que cuando una cara recorre no todos son buscados es difícil esconderse digamos es una cara que cualquiera reconocería ¿cuál es el porcentaje de digamos de estos delitos que terminan en prófugos? la mayoría a ver generalmente la policía te encuentra pero digo ha habido casos mediáticos donde le costó a la policía el caso del taxista violador ¿se acuerdan que hemos parlado? Tito y John exacto dos años estuvieron para encontrar si, estaba en otro país también había de otro país pero hay otra posibilidad que en otro país también que haya podido pasar alguna frontera con respecto a este número está bueno este número que trae Mariano nosotros en DDM hace muchos años hicimos un informe de los prófugos de los 40.000 prófugos no se están buscando a todos activamente hay un porcentaje de esos prófugos serán de los 40.000 serán 5.000 que ellos si se los busca activamente y los otros prófugos se espera que caigan solos en un control de tránsito cuando van a votar cuando van al funeral de un familiar pero le dijiste que es que haber contado con mucho efectivo para poder sobrevivir digamos sin hacer ningún movimiento o alguien que le tengas efectivo inclusive para cruzar una frontera digamos sin ser coimeando a alguien totalmente porque para llegar a la frontera para ir supongamos que va al norte a la frontera y tenés que pasar por peajes te cruzas con gente tenés que hablar con alguien tenés que saber donde te vas a proteger tenés que cargar nafta son muchas cosas que tiene uno que hacer salvo que todos pensamos que está lejos y por ahí no está tan lejos por ahí está más cerca de lo que creemos es que no haya pasado por ningún peaje que no haya cargado nafta que no y solamente la declaración de los testigos y de los que estaban allí apuntar a que fue una discusión porque supuestamente Verdini ya lo venía digamos sancionando y que supuestamente lo iba a matar a él no no y además que lo iba a echar perdón y lo iba a claro pero que necesitaba por lo que me dijo Verdini necesitaba los pasos legales correspondientes me suena como que algo más sucede más por lo que dice Martín que el doctor Dragani dice que tiene otros elementos si hay que ver cuáles son esos elementos que es importante también es importante decir que quien está llevando delante la investigación es el juez de la causa vieron que cuando nosotros hablamos siempre decimos el fiscal es el que investiga bueno en este caso el juez Sánchez Sarmiento es el que está llevando a cabo la causa no lo delegó en el fiscal no le dijo al señor fiscal investigó como pasa en el 90 y pico por ciento de las veces no sé por qué yo creo que cuando la causa es mediática se aparece nos llevamos las loas nosotros dejá investigamos nosotros es mediática y es cinematográfica este vedetismo en la justicia también existe es cinematográfico lo que estamos viendo hay otras sociedades más acostumbradas a este tipo de filmaciones por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos y la libre portación de armas tiene un show de estos uno como mínimo un show de estos por día nosotros no probablemente si la violencia sigue creciendo además en la universidad aparte fíjate con esto que decía digo se está promoviendo a nivel país el ministro de justicia mariano cuño olivarona está promoviendo a nivel país que los que investiguen sean los fiscales y no los jueces y en este caso el juez se queda con la investigación no la delega y repito lo mismo siempre existe un vedetismo judicial me quedo yo con la causa porque si lo atrapo mi nombre aparece en todos lados vamos a la tercera parte de la madre de Abel adelante yo lo que quiero y le pido a Dios y a él que ponga la mano en su corazón y que ponga la mano en el corazón mío y se entreguen yo no te puedo decir por qué lo ha hecho yo no soy nadie para juzgar a nadie porque eso no sé yo no te puedo decir nada entiendo que cualquier madre ama a su hijo y no espera que un hijo actúe estas cosas claro porque nunca me ha traído el problema él jamás siempre ha dicho te voy a ir a visitar a vuestras dos o tres días y tengo que volver a trabajar ahí la escuchábamos a la madre pidiendo que se entregue yo me pregunto cuánto ayudaría quizás esa mujer hablando a cámara hablándole a su hijo y pidiéndoselo concretamente porque necesito que te entregues claro estás haciendo mal a todos exactamente como entiendo que tenían una relación muy cercana familiarmente era una persona que tenía contacto con su madre habitualmente dice que en las fiestas estuvo y que hablaban no a diario pero cada dos o tres días es raro esto de que nunca hay que saber no quiero juzgar a la mala hay que ver cuánto ambiente todo lo que dice cuánto es verde y cuánto no pero nunca en la vida me trajo problemas también es ¿no? llama un poco la atención como una persona que nunca trajo ningún tipo de problema y de repente mata a alguien y de repente mata a alguien ¿y dónde aprendió a tirar? ¿dónde aprendió a tirar? ¿hace cuánto tiempo que sabía? y nadie sabía ¿y de dónde sacó el arma? ¿de dónde sacó el arma? el arma no estaba era un arma ilegal no estaba registrada su nombre porque él no tenía ningún arma registrada su nombre recuerdo otro caso el de el político barra periodista barra militante barra vaya a saber uno que dice que el Guasora por ejemplo acusado e imputado de abuso sexual infantil estuvo prófugo durante mucho tiempo se lo buscó durante mucho tiempo un caso una búsqueda donde también estaba la cara del personaje y finalmente se lo terminó encontrando en la casa de un conocido creo que también en la militante en el conurbano profundo donde prácticamente no había señal de celular y uno también se especulaba en ese momento se habrá ido del país se habrá estado en el interior y estaba más cerca de lo que pensaban nada más que en lugares que tiene particularmente el conurbano en la provincia de Buenos Aires que son de difícil acceso hasta para la policía lo que pasa que claro yo no tengo idea lo hablo como ciudadana si realmente se va a ir a Santiago del Estero es el primer lugar donde lo van a ir a buscar también es cierto muchas veces los prófugos tratan de ir a lugares que conocen bien porque sienten que ahí pueden esconderse bien por más de que me vengan a buscar acá yo sé dónde esconderme para que no me encuentren en definitiva el estar prófugo es alargar lo que en algún momento va a suceder tarde o temprano va a suceder tarde o temprano lo va a atraparse nadie está prófugo hay muy pocas personas que están prófugas toda la vida sí y yo quisiera saber en ese brote que él tuvo cuánto pudo pensar o cuánto se puede razonar estando en ese estrés que acaba de vivir salvo que tuviera un plan previo pero seguir el plan también debe ser difícil en ese momento una cosa es estoy en mi casa la emoción está tomando todo ahí me imagino y agarro una hoja y pongo uno mato dos me cago por acá tres pero después en el momento no es un profesional hasta donde sabemos no ha matado a alguien antes pero que no te sorprenda que mañana nos enteremos que era un puede ocurrir tipo entrenado no sé hasta puede ser un agente inorgánico tal cual no sé cualquier cosa puede ser puede ser cualquier cosa no sabemos pero yo un peluquero que hace alisado con formol que agarra el arma así y tira de esa manera y le da un tiro en la cabeza al hondro y acierta bueno no sé me genero una sospecha no lo sabemos no sabemos nada o tiene vínculos con el hampa o tiene vínculos con el hampa toda la vida pues peluquero no sé vamos a la cuarta parte de la madre ahora con esto que te puedo decir me aplasta todo y me da ganas de llorar ya tengo un aliento no sé yo me paso caminando te digo y me siento muy nerviosa porque escucho un riso ay Dios quien vendrá lo van a venir a buscar yo no lo escondo a nadie él no ha venido para acá yo no te tengo nada que mentir yo soy una mujer grande yo tengo un número yo sí sí le voy a decir anda a buscarlo allá está yo no sé dónde está y él aquí no ha venido me sigue sorprendiendo la falta de preocupación por dónde está ¿no? o sea como no escucharla decir quiero saber si mi hijo está bien quiero saber si mi hijo está vivo quiero ¿dónde estás? o sea eso me sigue sorprendiendo muy probablemente la justicia le pregunte a esta señora ¿usted sabe cuáles son los posibles lugares donde pueda estar a su hijo? ¿qué quiere decir esto? ¿tenía algún amigo? ¿algún allegado? puede ser también que él tenga algún allegado que lo esté ayudando y que no se lo haya contado a nadie sí para no exponer a su mamá para no exponer a su mamá yo creo en lo que dice esta señora en el punto de acá nos llamó acá no vino es lógico que no haya llamado y que no haya venido que no haya ido y el miedo que tiene el ruido es miedo a que venga también ¿no? que no sea yo quien te tenga que entregar que no sea yo la persona que justamente tenga que tomar la decisión el hecho de tener un asesino suelto porque esto es un asesino está suelto que nadie sabe dónde está es sumamente peligroso por eso es fundamental de que se lo encuentre cuanto antes no solamente para evitar que se suicide para evitar que no lastime a alguien más porque muchas veces lo que pasa a la cabeza de estas personas es mate a alguien ¿me van a dar prisión perpetua? si, si mata uno más dos prisiones perpetua no cambia mucho igual uno pasa eso también uno comprende el tono de la mamá también ¿no? y si ¿cómo no entenderla? ¿sabes por qué Mariana? porque hay que ver qué vínculo tenía con ese hijo que lo veía una vez al año y cuánto lo conocía uno a veces no entiende pero la distancia cambia mucho las cosas de los hijos y no deja de ser el hijo para una madre es muy difícil incorporar que tu hijo es capaz de hacer eso verlo verlo sí y saber que va a ir preso de por vida o sea saber que se le acaba de terminar su vida ¿no? por lo menos y porque tenía 47 ¿habíamos dicho? 43 43 a eso sumarle 35 años 30, 35 años ya casi con 80 va a salir de la cárcel por lo tanto todo el resto de la vida ella no lo va a ver ella no lo va a ver claro eso sin duda ella no lo va a ver es muy doloroso para una madre ¿cuántos casos hemos visto de madres que terminan entregando a sus hijos con un dolor enorme porque bueno porque es lo que también tienen que hacer porque es un asesino el hijo ¿no es cierto? pero no deja de ser el hijo y yo creo que también son casos en los que perdón son casos en los que son madres que tienen un hijo con una adicción con un problema y van y con mucho dolor lo entregan este caso es un hombre que no se lo ve con una adicción que no se lo veía con un problema pero yo no me creo que hay que ver igual yo no me creo que no haya habido otras situaciones de violencia no solo este último tiempo acá como lo dicen y aparte las mismas clientas decían era raro maltrataba tenía frases raras todo el tiempo lo contrabajía violencia lo que pasa es que todavía nos cuesta mucho entender el pasaje de la violencia física verbal simbólica a la violencia por ejemplo con arma en la mano pero es un pasaje que creo yo que si los índices de violencia van a seguir siendo los que son en nuestra sociedad va a ser cada día más automático no yo lo digo por lo que dice la madre nunca en la vida trajo ningún problema pero bueno es difícil también porque las madres ocupan ese lugar vamos a buscarlas y yo entiendo que vayamos a buscarlas en otra época ustedes lo recuerdan era peor porque las íbamos a buscar y queríamos encontrar en las madres la razón del delito de los hijos en la crianza queríamos de algún modo responsabilizar por eso viviendo ella en el Teo del Estero es muy probable que tal vez no supiera en que estaba su hijo tengo entendido que hay un padre tengo entendido que hay un padre que estaba también adentro de la casa que no quiso salir como los hermanos igual también pensemos en lo que está diciendo Franco en la culpa de una madre pensando que habré hecho yo por más que no que dice mal la tenés instalada esa culpa ahora lo que me dicen es que en estos momentos están haciendo la extracción de los videos la policía científica ¿no es un poco tarde? ¿de dónde? de los videos de la peluquería de la peluquería es como la peluquería si entiendo no no yo entiendo que ellos ya tienen los videos porque los tenemos nosotros lo que están haciendo ahora porque esos videos entiendo que los tenían en el celular esos videos porque eso se transmite en vivo ah ok los sacan del celular lo que se está haciendo ahora es la extracción oficial del disco rígido para tener el material sin editar el material en crudo entiendo que es eso claro no 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 está bien de todas las cámaras y ahí se puede escuchar no 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 si no tiene audio la cámara yo creo que no tiene audio no nos dijeron que no tiene audio no tiene audio entonces por más que se extraiga si no tiene audio no tiene audio un buen defensor y te dice que esto es un homicidio simple bueno ¿por qué? si no más te lo digo porque sí porque la alevosía que se configura el lograr sobre seguro vos tenés a todas las otras personas que no pueden defender suele ser por la espalda por ejemplo ¿cómo? suele ser por la espalda por ejemplo claro claro porque por lo menos que tuvo dos minutos el uso de arma de fuego sí pero no es a perpetua el uso de arma de fuego por el 41 que te va a 30 años el homicidio simple así que tranquilamente un abogado defensor lo que también me dicen perdón que en breve la peluquería vuelve a abrir y pero qué fuerte no está bien no 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 entiendo perfectamente que todo el mundo tiene derecho a a trabajar obviamente pero sí que van a sí es verdad igual es rarísimo quién va a ir no claro ir a sentarte en ese lugar donde no se ve imagínate sentarte en el lugar de Germán donde estaba Germán Mariana vos te preguntabas si se puede llevar adelante durante un brote un plan y yo lo consultaba justamente con esta especialista en medicina forense y me decía que sí vos podés estar en una situación de brote llevar adelante un plan y que un episodio tan tenso como este tan violento necesita un momento de descarga posterior claro y ahí podría estar el peligro exactamente ¿no? o sea ¿qué hizo? ¿qué hizo ahí después? ¿no? ¿dónde hizo esa descarga? justamente ¿y cómo la hizo? los siete días es mucho tiempo Mariana es mucho tiempo para una persona que no conoce cómo escaparse que seguramente cometió un montón de errores en el medio es indefectible que los haya cometido porque no sabe dónde están las cámaras en una autopista en una calle no sabe cómo impacta las antenas no sabe cuándo se usa el celular y cuándo no todos esos datos que están igualmente el expediente está en secreto sumario por lo tanto no se conoce nada de lo que está en el expediente hay datos seguramente que no conocemos el secreto de sumario si ahora van siete días se termina en diez días es decir el sábado domingo se puede extender por diez días más o sea que puede seguir diez días más este secretismo este hermetismo que es la causa donde se van acumulando pruebas que una vez que salgan a la luz nos van a ayudar a dilucidar por lo menos cuál es el trabajo de búsqueda que se está haciendo exacto bueno escuchamos por partes el testimonio de la madre de Abel el asesino vamos a escucharlo ahora entero un poco para entender el tono también en el que ella se expresó y esto fue lo que dijo en exclusiva para nosotros cuál es la situación que usted hoy está viviendo ante este hecho que ha impactado a nivel nacional lo único que te digo te vuelvo a repetir lo espero yo que alguien me diga que se entregue nada más es mi respuesta usted espera que su hijo se entregue ante la justicia yo le pido a él que él se entregue porque estamos pasando mal yo aquí y los otros mis otros hijos en Buenos Aires usted no tuvo ningún contacto telefónico nada del momento que me avisó otro hijo nada porque él no se ha bloqueado no se lo ha pagado no sé lo que ha hecho nada hasta el día de hoy y cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su hijo y no sé había hablado ella pasó no sé dos o tres días no me acuerdo siempre hablábamos pero no todos los días pero bueno todo bien que estaba en el trabajo como siempre en la peluquería él vivía trabajando aquí me visitaba a los 20 años y nada estaba me dijo yo no voy a estar mucho porque me tengo que ir a trabajar para podernos ayudar porque esta casa ha sido con el esfuerzo de todos y yo lo que quiero y le pido a Dios y a él que ponga la mano en su corazón y que ponga la mano en el corazón mío y se entrega yo no te puedo decir por qué lo ha hecho yo no soy nadie para juzgar a nadie porque eso no sé yo no te puedo decir nada entiendo que cualquier madre ama a su hijo y no espera que un hijo actúe de estas cosas claro porque nunca me ha tenido problemas él jamás siempre ha dicho te voy a ir a visitar o estar dos o tres días y tengo que volver a trabajar ahora con esto que te puedo decir me aplasta todo y me da ganas de llorar ya tengo un aliento no sé y yo me paso caminando te digo y me siento muy nerviosa porque escucho un rizo ay Dios quién vendrá lo van a venir a buscar yo no lo escondo a nadie él no ha venido para acá yo no te tengo nada que mentir yo soy una mujer grande yo tengo un número yo sí sé le voy a decir anda a buscarlo allá está yo no sé dónde está y él aquí no ha venido ay el testimonio entonces de la madre yo no juzgo a nadie yo no sé por qué lo hizo pero lo hizo pero lo hizo pero lo hizo y claramente no había nada que justificar a una actitud semejante no se estaba defendiendo fue una actitud absolutamente desalmada y bueno asesinato porque sí un asesinato porque sí todos los asesinatos tienen su cuota de de incredulidad por parte del resto cuando lo vemos pero en este particular una muerte porque sí una muerte en bar exacto llama la atención que no haya recompensa para ubicar a este hombre cuyo rostro es conocido es verdad que tiene poco oficio o puede no sé se presenta en un pueblo chico del norte dice quiero hago alizado hago corte digo justo la persona no ve televisión digo puede reinsertarse y puede seguir ahí el Estado tendría que poner dinero el Estado tendría que bueno pero el Estado pero muchas veces se ofrece recompensa también es verdad que él puede haber cambiado su aspecto físico también está pelado puede estar con una peluca puede estar con un gorro puede estar a ver adelgazado en esta semana la recompensa siempre ayuda hay muchos fiscales que le piden que cuando tienen problemas para encontrar a alguien les pide al Estado una recompensa y el Estado tarda un montón de tiempo en poner esa recompensa pero en este caso que estamos hablando de un caso a nivel nacional no es porque un caso sea más que el otro pero sería interesante poner esa recompensa que después le voy a decir algo el que aporta los datos no sabe los problemas que tiene para recordar esa para cobrar esa recompensa tiene que justificar que fue el que dio el dato que gracias a eso se lo bicicletean no siempre bueno ojalá que eso funcione porque no es menor debería funcionar debería funcionar porque es una buena carta digamos no hay plata es un incentivo para que alguien por lo menos aporte eso también hace que la gente aporte datos mentirosos a veces se embarra un poco la cancha absolutamente es cierto pasa todo el tiempo que ya me dicen no lo vi por acá creo para cobrar la recompensa pero bueno entre medio de todos esos llamados quizás aparece uno que da una pista cierta que ha pasado un montón de veces y esa pista cierta te lleva a encontrar el asesino entonces valió todo el resto que fue inútil son cosas que no pueden quedar impunes porque si no parece que nada tiene consecuencias o sea que un tipo tiene un problema de trabajo con otro le pega un tiro en la cabeza y de otro golpe desaparece el universo tiene que tener una consecuencia grave claro ahora acá me dice lo ejemplificador para como sociedad digamos tenemos que yo la verdad que esto lo desconocía perdón pero Teresita Ferrari la periodista sí claro le mando un beso enorme un beso enorme me dice que ella justamente habló hoy con su colorista esto yo no lo sabía y que parece que hay algunas peluquerías de renombre que va a una psicóloga una vez por mes mira porque dice que las principales razones de peleas en las peluquerías es por ejemplo me quitó la clienta recibe más propina me agarró mi propina se lleva a las clientas fuera de la peluquería y se la lleva a la casa bueno dice que se creó sorprendida porque no sabía que había tanta interna digamos como puede haberlo en otros ámbitos sí pero es verdad que son espacios donde el ego está tan está también y la competencia por el dinero Julio me decía el otro día cuando lo entrevisté el novio de Germán que él todo el tiempo le iba diciendo a lo largo del día hice tanta plata hice tanta plata hice tanta plata o sea como un taxi porque a veces se ganan más con las propinas exacto con la comisión siempre trabajan a comisión entonces le quitás la clienta le quitás la posibilidad de ganar si están registrados si están registrados como trabajadores si están registrados por un mínimo salarial todo lo demás lo volvemos a decir como muchos oficios de manera extraoficial con la comisión pero es un rubro complicado complicadísimo tuerza el destino de las peluquerías porque yo lo dije el otro día lo vuelvo a decir cuando el año pasado en DDM Mariana hablábamos del destino final digamos no final porque no falleció pero casi de Roberto Giordano pensábamos en esto y la catarata de denuncias que llegaban sobre cómo se manejaban sus locales a lo largo y a lo dentro del país en este sentido eran escalofriantes y eran digo datos en general absolutamente emparentables con esta situación maltrato competencia quien atiende a la famosa quien llega primero quien recibe mejores propinas como puede ser que más de 25 años después nada se ha cambiado en este sentido en esos locales es verdad es verdad y este hombre acumuló 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 durante mucho tiempo evidentemente bueno vamos a cambiar de tema si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual ingresa a betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina disfruta los mejores slots casinos en vivo blackjack y si sos fanático de los deportes tenés las mejores cuotas deportivas en todos los eventos del mundo además duplican tu primer depósito hasta 100 mil pesos ya sabés jugar responsablemente en Betson tu sitio de apuestas online muchas gracias Betson y mira lo que tengo aquí cómo ayudar a que tu perro descubra su máximo potencial con Dog Selection Dog Selection lanzó su línea criadores sin soja sin colorantes y con 24% de proteínas 80% de ellas proteína animal además el nuevo criadores es hipoalergénico bueno vamos a hablar un poquito de las pascuas hoy jueves santo se viene la tradición los huevos los chocolates del domingo hacen búsqueda de huevos la gallinita la gallinita de pascuas carísimo lo huevo si te cuento lo que pasó compré para mis hijas y mis sobrinos y se me derritieron no no esto es una tragedia porque están carísimos y ni hablar el pescado porque mañana viernes santo no se come carne para todos aquellos que practicamos la religión no se come carne y bueno hay que comer pescado y abstinencia y penitencia todo eso así hay que hacer penitencia vaya a ser bueno no sé cuántos pecados tendrás hay que hacer hay que hacer hay que hacer un sacrificio un sacrificio ¿cuál es el sacrificio tuyo Marana? si no vengo a trabajar cuenta como no sacrificio no lo pensé no me gusta pensar la religión en términos de sacrificio claro penitencia no penitencia de culpa para mí tiene que ser amor pero bueno entiendo que todavía respetamos algunas tradiciones no me voy a meter en contra de la realidad por favor en pascuas pero bueno lo pienso más para las pascuas como un momento de introspección de reflexión de estar en familia de replantearse las cosas de cómo ser mejor persona un montón de cosas que uno puede hacer también pero bueno si querés hacer un sacrificio bienvenido el que está haciendo sacrificio es Cosca que está en el mercado central en este momento que traiga pescado viendo cuánto cuesta el pescado para que comamos mañana Cosca contame ahí les voy a contar pero les digo que estoy muy contento porque por primera vez vine al mercado central es un lugar impresionante con los precios muy baratos y estaba pensando un poco Mariana y lo saludo también al equipo en el tema este del sacrificio que estaban hablando bueno hay que hacer el sacrificio de no comer carne por lo menos en los días de la cuarema principalmente el viernes santo pero la realidad vení es que con los precios que está la carne ¿qué pasó? hacer el sacrificio no es tan sacrificio ya que no estamos comiendo carne prácticamente en gran parte del mes pero vamos a acercarnos aquí a la pescadería con nuestro amigo Fabio yo primero le quiero saber si Fabio es pescador o solamente vende pescado Fabio ¿cómo anda? buen día ¿cómo va? las dos cosas pescador y pescador muy bien el tipo entonces va y busca la materia del agua y después la trae para aquí bueno Fabio más movimiento naturalmente ¿no? por la semana santa sí ahora ya arrancó arrancó todo durante toda la semana tuvimos mucha gente hoy mucho más que en la semana ¿qué es lo que más se lleva para reemplazar la carne en estas semanas? lo que más están llevando es el filé de merluza que es el más económico 5.500 pesos el kilo y también tenés un variado costero pollo de mar lomo de atún hay de todo ¿pollo de mar? ¿cuál es el pollo de mar? eso que precios tenemos los precios acá arriba mirá ahí vamos a mostrar los precios que tiene ¿cuál recomienda él? de paso me gusta que me recomiende el pescado yo siempre como el mismo y sí merluza como que uno va siempre a lo que conoce Fabio ¿qué le recomendás a Mariana Fabiani? dice quiero que Fabio que es un tipo que es pescador y que encima trae los pescados y lo vende quiero que él me recomiende algo para esta semana que no sea pesadito bueno le puedo recomendar que no sea pescadito no pesado que no sea jornalito no podés hacer tartas empanadas guiso estofado con pollo de mar lomo de atún tengo trucha salmonada una oferta increíble para reemplazar el salmón rosado en 15 porque el salmón está caro el salmón está caro eso lo tenés en 15.000 pesos el kilo muy rico también tenés para hacer rabas tenés para hacer paella cazuelas no tenemos que cambiar la trucha ya la plancha o al horno y son muy ricos también pero para la trucha ¿cuánto vale? debe ser carísima la trucha el precio de la trucha 15.000 pesos el kilo ¿cuántas truchas entran? 15 lucas ¿y cuántas truchas vienen en un kilo más o menos? ¿cuántos comen? comen 4 personas entra un filé grande que pesa un kilo y a ver comparemos con otro pescado más o menos pero bueno es un manjar eso es un manjar eso es lo más rico ¿no? a la parrilla es lo rico que queda eso perdón Mariana equipo ¿saben que? a mí no me gusta el pescado por lo tanto yo le estoy trasladando las preguntas acá a Fabio porque yo me como ¿saben lo que me como? un cornalito me como una raba me como pero después como que a ver yo me vuelvo con Fabio pero hay mucha gente comprando miren ustedes que se están preparando ¿cómo le va señora? buen día estamos en vivo para América ¿cómo le va? la veo viendo los pescados ¿cómo es su nombre? Mónica hola Mónica ¿todo bien? sí, sí, todo bien ¿cómo se prepara para la Semana Santa? bueno acá estamos comprando ¿qué va a comer? ¿con qué se reemplaza la carne? bueno con ¿qué compra ella? ¿de qué? raba bueno algo así ¿y come toda la familia el pescado? algunos pueden romper el sacrificio de comer carne Mónica no, no sí, sí lo hace por lo tiene que hacer claro en casa no se come carne ¿no? no, no, no ni hoy ni mañana ah, hoy tampoco mañana empatan y se respeta en la familia completamente sí sí, sí yo creo que sí los chicos también yo los chicos lo tengo que disimular los engaños gracias Mónica hay que licuarlo sí, lo engaño le meto con yo pregunto ¿cómo Mónica? feliz espaco igualmente que tenga una feliz espaco claro interrumpamos a Mónica está reconcentrada en el filé que se tiene que comprar claro ¿por qué le preguntaba? porque bueno sabemos que es una tradición que tiene que ver sobre todo con las familias que están en el catolicismo pero a veces viste que las nuevas juventudes los nuevos chicos vos le sacás un poco la cotidianidad de la comida y es medio complejo poder introducirlos en este mundo pero por lo que decía Mónica se respeta la tradición voy a charlar con la señora un segundito ¿cómo es su nombre? Adriana hola Adriana ¿cómo anda? bien muy bien semana santa ¿con quién la va a pasar? el domingo el Pascuas con mi familia muy bien ¿van a comer asado el domingo o el domingo se come pescado también? se come pescado todo el fin el domingo ya se puede comer se puede comer carne el domingo ya sí el viernes se come pescado claro ¿cómo vio los precios? no, bien, bien quiero saber qué compra yo me llevo rabas rabas digo bolsas de calabar para hacer rabas las rebosas las rebosas las rebosas las rebosas obvio las haces caseras pero vos las vendes hechas las rabas también no, vendemos para hacer caseras rabas rebosadas no traemos claro, está bien uno la hace lleva para hacer la raba ¿no? sí, es más práctico lo cortás a la medida que a vos te gusta ¿cómo la rebosa a él? que nos dé un consejo con acá no tenés ninguna que te entre rota y eso ¿con qué la hace? Mariana, perdón no te escuché ¿cómo rebosa la raba? que nos dé un consejo ¿cómo rebosa la raba Fabián? Fabio con harina seca harina seca sin huevos sin nada le pongo un poquito de pimienta sal a la harina y lo paso por harina queda más crocante queda más rico lo podés hacer tipo escalope pero bueno ya ve un poquito más ¿hay alguna teca para la cocción para que quede pipí cucú el aceite bien caliente y no agregarle mucha cantidad vamos a ir haciendo de a poco para que se vaya muy bien cuidado con el aceite que está caro también le quiero hacer una pregunta quiero desmitificar algo Cosca ya que lo tenemos ahí a Fabio ¿viste que dicen que los lunes no hay que comer pescado porque no hay pescado fresco que no se te ocurra comerte un sushi el lunes a partir del martes ¿es así? tenés razón tenés razón los lunes ¿el pescado no está fresco? viste que está el mito me dice Mariana que dice los lunes capaz que el pescado no se come porque no está por lo general muchas pescaderías cierran los lunes nosotros como las peluquerías claro nosotros como tenemos transporte propio tenemos mercadería casi todos los días claro acá por lo menos la pescadería de Fabio siempre está fresco todos los días de lunes a lunes fresco y barato siempre me encanta ¿qué hora hay Fabio? voy a hacer una masa Fabio y ahora recorremos ¿en qué horario están? me dicen estamos todos los días de 8 a 17 horas porque ahora veo poca gente pero capaz que a la mañana explotaba eso ¿no? hoy hasta las 2 de la tarde eso estaba explotado Fabio yo vine estuvimos trabajando temprano estaba explotado sí, mucha fila mucha gente y bueno mañana también se espera que venga mucha gente como comerciante ¿se hace una buena diferencia para después poder continuar ¿no? con el resto del mes el resto de abril por lo menos en estos días donde la gente consume más pescado ¿se nota ahí para el comerciante? nosotros vendemos mucho más pero tenemos muchos aumentos en muchos productos por el tema de la Semana Santa no hacemos una diferencia pero mantenemos el trabajo que hacemos todo el año y estamos muy satisfechos Fabio, gracias hay un montón de cosas aquí en el Mercado Central pero vos fíjate Mariana quiero comparar con la carne a ver si te das una comida hasta la carnicería y comparamos el kilo de carne con el más caro que hay en pescado que es la trucha esa salmonada ¿está más barata la carne estos días? ¿está más barata? a ver, ¿cómo le va? ¿lo molesta un segundito? estamos en vivo ¿cómo es su nombre el carnicero? Gastón hola Gastón, ¿todo bien? todo bien muy bien estamos comparando un poco los precios lógicamente Semana Santa pescado, carne algunos que no comen el viernes carne como marca la religión queremos saber los precios que tenés hoy aquí en el mostrador sí, acá tenés tres calidades de carne pernera, novillo y novillo, novillito después tenés variado a ver, vamos por allá vamos por allá acá tenemos la lista de los precios mirá, ¿eh? a ver el kilo de los precios contame Gastón me voy a subir acá así estamos cerca para el filé de berlusa estaba 5.500 el kilo y 5.000 el asado está parecido 7.900 tenés cuadrada pero la misma cosa era lo más barato a 7.290 tenés cuadrada un corte perdón que te pregunto pero allá venimos de ver el salmón la trucha que están por 15 lucas el kilo ¿hay algún corte de carne que esté tan caro como eso? no, depende de la calidad claro no es de tenés lo que va más caro es ternera ¿y chorizo tampoco podemos comer? no no es asado no sí, Mariana podés comer algo que te guste mucho si no se sea llama la atención que tenés el asado en oferta no lo vi en ningún lado el asado a 5 lucas como lo tenés acá un chorizo como es la semana que viene Mariana si vamos a quedar mal prefiero que la cosa sigan así por favor esa frase va anotada hoy cerramos así el programa yo soy alérgico al pescado otra frase que quedara anotada también claro no les quiero dar hambre en este momento pero me mostrás esa tirita de asado mirá lo que es esta tirita de asado a 5 mil pesos el kilo me dijiste Gastón traete bien tenés es chiquito poca grasa poco hueso qué tentador que está eso está mal es pecado lo que estamos haciendo nos estamos sentando con carne me dicen que es pecado usted es católico Gastón va del domingo y comió carne durante toda esta semana siendo carnicero si no hay problema en eso ¿es algún otro tipo de sacrificio para esta semana santa? porque usted está vendiendo carne para el viernes santo y hay mucha gente que va a decir eh Gastón ¿cómo va a estar vendiendo carne si no podemos comer? pero bueno es el trabajo no es una sola semana claro ahora otro sacrificio Gastón comen santo pero escuchame Gastón el domingo y asadito con la familia olvidate que si una buena parrilla una buena parrilla para por hoy yo le pregunto a Gastón porque me interesa huevos de pascua se siguen comprando porque la verdad que también estuvimos viendo precios y estaban complicados o sea prefiero comprarme dos kilos asados antes de un huevo de pascua te soy sincero olvidate un huevo de 12, 15 26 lucas es una locura el más barato que viene 11 el que puede comprarlo lo comprará el que no una tableta de chocolate y listo algo para sustentar por lo menos el cosito del gusto al azúcar gracias Gastón muchas gracias un recorrido ahí entonces acá Mariana por el mercado central pescado carne semana santa felices pascuas para todos para los que lo festejan para los que no pero que pasen un buen domingo en familia muy bien me encantó gracias Cosca ya volvemos con vos en algún otro momento te mando un beso enorme ¿sabes por qué Dab es el mejor para el cuidado de tus axilas? permiso lo voy a buscar porque lo tengo acá siempre a mano muy bien porque tiene un cuarto de crema humectante y vitamina E proba Dab y sentir la diferencia desde el primer uso todas las axilas merecen el mejor cuidado por eso con Dab elegís más que protección único con un cuarto de crema humectante y vitamina E sentí la diferencia con Dab me siento hermosa con mis axilas hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien envía fuera Fernando Baez Sosa a la pena de prisión perpetua accesorias legales con más el pago de las costas procesales ya vimos nos vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tocar este tema un cambio en la defensa de los raggers por lo menos de uno dos raggers dos son finalmente los raggers que van a cambiar a su abogado recordemos Mariana que iban todos con el mismo abogado fueron al juicio todos con el mismo abogado les fue mal después fueron a casación les fue mal recién ahora hay dos que dicen quiero cambiarme a abogado no será un poco tarde enseguida vamos a hablar de eso porque quieren cambiar y quiénes son son uno de los que tienen perpetua seguramente máximo Thompson es uno exacto vamos a la pausa y seguimos con este tema esta noche 20 horas no vas a poder creer lo que Ángel te va a contar LAMEN AMÉRICA esta noche 20 horas solo en América hola increíble con el nuevo Axe Black Remix con notas de visa Lola Parusa Argentina se vive una y otra vez revivir el festival las veces que quieras disfruta de los tres días y arma tu propio line up desde tu casa el bondi o desde donde estés solo por Flow hoy serán llevados al límite en condiciones extremas expuestos a entrenamientos exigentes altas temperaturas y estrés Rexona Clinical tres veces más protección y control del olor ajá chocolina para empezar te vengo a presentar chocolina blanco y negro para preparar agarra un paquete vas a sorprenderte las nuevas chocolinas para toda tu gente con nuevas recetas aquí están presentes chocolinas blanco y negro seguro te entienden chocolinas las chocolinas en blanco y negro en blanco y negro en blanco y negro en blanco y negro y ahí 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 mayonesa helman's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más mmmm milanesa hace la diferencia con helman's el movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes cartílagos articulaciones y huesos nuevo Curflex triple acción colágeno UC2 ácido hialurónico y calcio flexibilidad resistencia y seguridad en todos tus movimientos Curflex terminaste en una fiesta sin saber cómo puede que necesites una alical ganaste un desafío puede que necesites una alical brindaste con famosos puede que necesites una alical tenés que trabajar y no puede parecer que terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío el desafío brindaste con famosos claramente necesitas una alical un potente analgésico más un antiácido alical nos vemos mañana vos generosa vos egoísta vos cocinando vos cocinada expertos en variedades igual que vos cerveza imperial a ver Ramírez un día estás en la playa un día estás en la playa y de repente pimba ya estás empezando el año de nuevo por suerte con el plan 300 mega de Telecentro arrancar el año es muy fácil pedílo ahora nos traen nos cuidar nos cuidar nos cuidan de quienes más amamos hace algo por ellas también espadol es el único jabón con el poder antibacterial de espadol que protege tus manos y a tu familia recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina porque solo espadol es espadol ya sabemos que hay temas que generan polémica así que mejor no hablemos ni de política ni de lenguaje inclusivo ni de feminismo ni de vacunas y si hablamos de unión y hablamos de todo que haya charlas que haya respeto que haya unión bueno en Berisur nos anticipamos a robo actuamos de inmediato y si es necesario activamos Cero Billion disfruten de sus vacaciones nosotros siempre estamos para protegerlos Berisur Alarmas llama al 0800 222 4014 personas que protegen personas se quiebra y se cae todo el tiempo los cambios hormonales el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello nuevo Megasistin Blocker con el esistín y cucurbita ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída Megasistin salud desde el interior disculpa ¿la Quilmes cuánto la pagaste? lo que quería viste que el que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere pará pero acá hay algo raro vos no sos uruguayo? no me quemé elegí el precio en Quilmes.com.ar conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo con roaming de personal todos los planes incluyen gigas gratis y whatsapp en tus viajes y además con conexión total sumas 2 gigas gratis extras en América Europa y más activá en el app mi personal flow personal conexión total personal flow yo soy Juan mis amigos me dicen el último Juan bueno el último bueno el último bueno el último buscapina es buscapina y es dúo doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza zapán pancita de los argentinos del jueves al martes en disco 50% de descuento en huevos de pascua 40% de descuento en vinos y escumantes además combo fernet branca más coca cola 8.500 pesos jabón ala diluible por 500 mililitros 4.159 pesos y del jueves al domingo asado 5.499 pesos el kilo compra también online este feriado te recomendaría una escapada pero lo que de verdad necesitas es conectar con tu descanso así que aprovecha las 12 cuotas sin interés y 70% off para que tu próximo destino sea viajar directo a tu descanso Somier Center conecta con tu descanso no usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntas con amigos mirá lo que va a pasar mientras cocinas ellos se divierten la anécdota con el famoso ni la escuchas y en el partido del sábado otra vez soy suplente perderme lo mejor de la juntada prefiero pedir te digo ya mayonesa Hellman's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más mmmm vilanesa hace la diferencia con Hellman's con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades como crear tu propia app tu primer laburo y esta clase imperdible conocen más en nuestra web y encendé tu talento Telecom Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta permitiendo una mayor absorción te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágeno para tu bienestar articular ¿Qué tomamos? Dulce y natural Estoy para una mil ocho ochenta y ocho Eso que querés se llama Sidra mil ocho ochenta y ocho elegí lo que te gusta siempre Tus encías sangran con el cepillado Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías como mal aliento retracción de encías Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection cuatro veces más efectiva removiendo la placa la principal causa del sangrado de encías Proba Parodontax Complete Protection Pensá la respuesta a cada ADM sin pensar en tus datos Recarga dos mil pesos y disfruta por treinta días dos gigas Whatsapp gratis llamadas ilimitadas y noches libres y el crédito que recargues es tuyo Conseguí tu chip personal prepago Personal Conexión con prepago Conexión total Dante ¿Es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de catar? Mirá que ella no se lava, eh En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles pero esta vez no quisimos hacerlo Esas manchas de orgullo no se lavan Entérate más acá ALA Sponsor de las manchas que nos dieron la tercera Mirá que te lavo Esta noche a las 22 nos visita Alfredo Casero Noche al Dente Esta noche a las 22 horas solo en América Ay, que estamos de vuelta Ay, ya me están revelando a mi invitado Lo voy a tapar Por favor, a Julio que ya lo vas a conocer a Julio ¿Eh? Vieron que antes de ir al súper hacemos una listita para comprar lo que necesitamos pero casi siempre terminamos sumando algo en el carrito cosas de más y gastamos de más Bueno, Suiz Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica Plan S es tu plan cuando lo necesitas Cotizalo ahora en suizmedical.com Ya me está haciendo reír, Julio Bueno, nunca es tarde para cumplir un sueño y Julio lo sabe muy bien lo tenía muy claro y decidió estudiar Derecho y a los 86 años se recibió de abogado que era su sueño ¿no? Atravesó la pandemia las clases virtuales todos los obstáculos y logró su título a esta altura de la vida ¿Qué ejemplo, Julio? Me encanta tu historia Bueno ¿Por qué? ¿Por qué sí? Ponerse a estudiar a los 80 Yo no le he dado importancia ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué decidiste estudiar? Bueno, decidí para ser mejor Qué lindo Muy bien Para saber porque yo estaba leyendo a alguien de Warren Buffett que decía la vez pasada que el tener una idea nueva un día y al otro día tener otra y demás uno tiene una transformación Exacto Que es la acumulación del conocimiento que el conocimiento el conocimiento atriburado vendría a ser como el interés me olvidé la palabra hay un interés el interés compuesto Para ser mejores ¿no es cierto? Interés compuesto en la parte financiera ¿no es cierto? Es una cosa así que se acumula Pero vos lo tenías pendiente en tu vida digamos en algún momento querías ser abogado y no pudiste estudiar Siempre quise estudiar siempre quise ser mejor saber hablar saber vestirme saber comer cuando uno es del campo y tiene una cultura ¿De dónde sos vos? De 25 de mayo de tres lugares de Chivilcoy Naciste en el campo y fuiste a una escuela rural Sí, a una escuela rural con un caballo 10 kilómetros un día sí y 10 días no Claro porque había frío porque había calor porque llovía la verdad que Cuando conocí tu historia Julio me encantó primero porque siempre me emocionan las personas que deciden estudiar en cualquier momento de su vida cuando no tienen la necesidad simplemente por el hecho de cumplir su sueño de ser mejores como vos decís o de tener su mente activa lo bien que hace a una persona estar concentrada en algo que tiene que aprender pero me imagino que es toda una decisión porque también lleva tiempo tecnología porque vos empezaste en pandemia ¿Cómo hiciste? ¿Te fue fácil el tema de la comunicación por Zoom? No, por Zoom fue mejor que personal porque uno no se tiene que preparar para ir a la necesidad no tiene que vestirse no tiene que viajar a pesar de que yo en aquel momento vivía tres cuerdas de la facultad En la UBA ¿No? En la UBA Sí, sí, sí en la facultad de Derecho acá de Figueroa Alcorta lo que pasa que yo hice el secundario de noche con la idea de hacer derecho terminé el secundario empecé a hacer la facultad y mi mujer me iba a buscar todos los días a la facultad había muchos conflictos políticos en ese momento y a los dos o tres meses dejé quedó pendiente quedó pendiente dije no esto no es para mí esto no quiero saber nada y el tiempo pasó pasaron 21 años mi mujer muere quedé quedé viudo y estas cosas que uno a veces se dedica a visitar amigos y fui a visitar a un médico muy amigo creo que lo conozco desde chico un traumatólogo y me dice ¿qué estás haciendo? no, nada le digo yo y me dice ¿cómo no estás haciendo nada? y habló de la gente de los clientes que él tiene que es gente grande bueno que ninguno hace nada que se busque una vida cómoda y qué sé yo dice mira tenés que estudiar mi mujer es abogada vos tenés que estudiar tenés que ponerte a estudiar ¿y te hizo bien? mira al otro día fui y me inscribí en que parezca mentira a la facultad que había de como es de son seis años del ciclo básico en Cochabamba y en Espacio de Colón me inscribí empecé y en tres años lo hice espaciadamente claro tres años llevo la carrera hacía dos materias por cada cuatrimestre me fue muy bien tuve mucha satisfacción ¿y cómo eran los compañeros? ah una maravilla yo a veces vos sabés que yo fantaseo todo el tiempo con ponerme a estudiar alguna carrera nueva y siempre pienso pero bueno son todos chicos ¿no? y yo voy a entrar ahí y no sé qué y te veo a vos claro y digo qué lindo ¿no? ¿cómo te recibieron? una maravilla porque los tipos me tiraban papeles me ayudaban iban a mi casa a estudiar yo iba a la casa de ellos qué lindo me trataban ellos tendrían qué sé yo 17, 18 años y yo ya tenía 70 y pico imagínate vos y pasó lo mismo cuando ingresé a la facultad eso era el en la facultad lo mismo hasta el hasta el último día hasta que me recibí eran chicos y decidiste recibirte con una materia en particular y te hicieron una fiesta de egresado sí ahí estamos viendo le fui a preguntar a la profesora un encanto de chica Verónica Verónica Otero que dijo cosas hermosas de vos porque inspiraste mucho inclusive al resto la última materia que ha dado con ella que era instrumentos públicos y privados y me encantó la materia y entonces iba a preguntarle que no te había sacado y me dice está recibido ¿cómo que te he recibido? no lo podía creer y esa es una compañera de trabajo esta que está ahí en la foto que también me ayudó con la carrera a veces me daba bundes y demás pero los compañeros realmente ¿y en qué podrías decir que te hizo bien estudiar? para todos los que te están mirando que están ahí pensando que hacer de su vida que por ahí están aburridos achanchándose en la casa te transporta a otra vida a mí la soledad la combatí un poco estudiando porque leer un texto era como si el autor me estuviera explicando claro vos cuando te interesa que lo lees y lo estás leyendo es una maravilla el estudiar es una maravilla yo quiero algo quiero hacer algo ahora lo que pasa es que estoy un poco cansado también sí, te entiendo te entiendo pero quiero estudiar algo querés empezar otra cosa claro y me dijeron y no querés ejercer como abogado digo ahora que asustí sí, bueno estoy haciendo todo el trámite de inscripción ya me pasa que era para el 14 de abril me tenía que jurar porque también jurás ahí claro pero estábamos en Punta del Este y no, no pude o sea ayer les mandé un mail diciendo que ya estoy a disposición de ellos o sea que voy a tener la famosa flaquita porque dicen que uno es abogado recién cuando tenés la inscripción en el matrícula la matrícula exacto la palabra correcta es la matrícula pero yo estudié pero ya sos doctor ya te podemos decir doctor no me faltan tres años ah para ser doctor te faltan uy claro porque los abogados los abogados perdón Mariana que diga esto pero Julio me va los abogados muchas veces dicen yo soy doctor y no son doctores no tienen el doctorado lo mismo pasa con los médicos claro es una costumbre es una costumbre yo me la paso diciéndole doctor a todos los abogados acá y no son doctores diría que los menos un abogado no queda tan no queda tan tan lindo decir abogado claro queda mucho mejor decir doctor doctor y bueno y basta seguir o no el doctorado no 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 se agotó y que te gustaría estudiar qué es lo próximo y yo soy en especialista en derecho público porque sin darme cuenta estudié todas las materias completas de derecho público claro trabajando sí de derecho público estudiando edesma hacia licitaciones claro una cosa que quería decir que a edesma también le debo mucho porque permitió que hiciera toda la carrera yo trabajando en la compañía muy bien me permitía salir a los cuatrimestres y estudiar y menos tarde qué importante eso ¿no? que apoyen las compañías donde uno trabaja para mí para mí la compañía es la compañía más importante de la empresa me encanta que cuentes tu historia porque inspira e invita a mucha gente que está mirando a hacer algo productivo con su vida y sos un ejemplo para un montón de gente así que sí de verdad y tu energía y tus compañeros que todos te quieren y tus profesores y todo y eso es algo que has sembrado así que muchas gracias por haber hecho nos vamos a una pausa y enseguida volvemos hoy a la tarde con Karina historias reales que superan a las novelas hoy 1615 solo en América no usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos mirá lo que va a pasar mientras cocinas ellos se divierten la anécdota con el famoso ni la escuchás y en el partido del sábado otra vez sos suplente perderme lo mejor de la juntada prefiero pedir pedido ya soy Sophie Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal como vos y como vos sentí picazón ardor le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan Lomecan ve un día óvulo te lo pones antes de dormir y listo actúa de la noche a la mañana aliviando el ardor la picazón y cambios en el flujo y vos ¿cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día para las chicas que van de frente Bueno Berisur nos anticipamos a robo actuamos de inmediato y si es necesario activamos CeroBillan disfruten de sus vacaciones nosotros siempre estamos para protegerlos Berisur Alarmas llama al 0800 222 4014 personas que protegen personas Feria de descuentos y cuotas en Easy hasta el 2 de abril disfruta hasta 40% en muebles y colchones baños y cocinas hasta 30 en herramientas y hasta 25 en organizadores pagando con tarjetas en COSUT 6 cuotas sin interés en tu compra Easy Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo con roaming de personal todos los planes incluyen gigas gratis y whatsapp en tus viajes y además con conexión total sumas 2 gigas gratis extras en América Europa y más activa en el app mi personal flow personal conexión total nueva línea dermagloss corporal para el cuidado de todos los días con vitamina A y E otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto otra con más vitamina A para la piel extra seca otra con textura muy liviana y una con urea para las personas con diabetes nueva línea dermagloss corporal vale tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen gestito ¿querés que lo diga? sí comprando una rubia o una fresquita la segunda te sale la mitad hasta marzo conmovedor impresionante me acabo de enterar gestito un día estás en la playa y de repente pimba ya estás empezando el año de nuevo por suerte con el plan 300 mega de Telecentro arrancar el año es muy fácil pedilo ahora al 6380 000 o en la web Telecentro conectando con vos ¿esas son las nuevas a la explicante? sí ¿ya probaste? no que nada frene tus ganas de picante prueba las nuevas a la Dix te presentamos a los cabeceadores para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días Melatol Plus lo natural es dormir bien Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black alargamiento extremo y volumen definido con pigmentos negros intensos cepillo flexible Sky High Cosmic Black de Maybelline New York la marca de maquillaje número uno del mundo yo soy Juan mis amigos me dicen el último Juan bueno el último bueno el último bueno el último Buscapina es Buscapina y es dúo doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza zapán pancita de los argentinos cada segundo cuenta experimentalo con energía compartilo con alegría y potencialo con 102 Plus el multivitamínico con energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas energía concentración y rendimiento 102 activa tu versión activa todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas pero no venimos preparados para cumplirlas cuando cortas lo que te hace bien depende de vos preparemos lo que nos hace bien Clyde ya sabés que BC es bajas c*** pero BC también es un estilo de vida es buen comienzo y también es buena rutina si ya sé que rutina no va con C pero toda buena rutina es una buena costumbre BC que lo bueno sea costumbre y si sintieras el poder de la frescura la intensidad de una ola la frescura del mar una sensación única que proviene del agua Natura Kayak fragancias exclusivas de Natura para vos del jueves al martes en Jumbo 50% de descuento en huevos de pascua y 40% de descuento en yogures café vinos y espumantes además atún la campañola por 170 gramos a 2439 pesos y galletitas pepitos tripac a 1819 pesos Jumbo te da más nuevo sin roncar el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos sin roncar bienvenida a la noche más tranquila ¿qué haces acá? si te corté ayer es que sabes que como las nuevas Móbulo Extreme me vuelve a crecer Móbulo Tuguitos lenguas y ladrillos Móbulo Tuguitos lenguas y ladrillos Móbulo Tuguitos nuevas Móbulo Extreme me copa no va a estar más en toallitas me copa que este mes la llevo con un 50% de descuento Eva copa me copa este mes 50% off en todas las farmacias del país hoy serán llevados al límite en condiciones extremas expuestos a entrenamientos exigentes altas temperaturas y estrés Rexona Clinical tres veces más protección y control del olor ¿Tragiste las nuevas saladillas picantes? si mira ahí ¿la probaste? no no que nada frene tus ganas de picante prueba las nuevas saladillas nueva salta cautiva Session IPA una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad nueva salta cautiva Session IPA de alta tomabilidad para beber un día estás en la playa y de repente pimba ya estás empezando el año de nuevo por suerte con el plan 300 mega de Telecentro arrancar el año es muy fácil pedilo ahora al 6380 0000 o en la web Telecentro conectando con vos ¿qué haces acá? si te corté ayer es que cada vez que como las nuevas Mobul Extreme me vuelve a crecer Mobul tubitos lenguas y ladrillos Mobul tubitos lenguas y ladrillos Mobul Mobul Extreme probalas no te las vas a poder sacar de la cabeza y ahora proba los nuevos caramelos Mobul Extreme Palotes No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos mirá lo que va a pasar mientras cocinas ellos se divierten la anécdota con el famoso ni la escuchas y en el partido del sábado otra vez sos suplente perderme lo mejor de la juntada prefiero pedir pedido ya una palabra periodismo dos palabras América Noticias información en la que podés confiar América Noticias con Rolando Graña y Soledad Alargui hoy a las 18 por América Hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien envía afuera Fernando Baez Sosa a la pena de prisión perpetua accesorias legales con más el pago de las costas procesales enseguida nos metemos con el tema de los rugbyers gracias a Colombraro primero por todos los productos que nos envían los podés seguir en arroba colombraro plásticos y conocer sus más de mil productos para el hogar muchísimas gracias Colombraro y también muchísimas gracias a las margaritas por todos los productos de belleza que nos envían seguilos en arroba las margaritas guión bajo ok bueno un giro parece haber en la causa por el asesinato de Fernando Baez Sosa ya sabemos que los rugbyers fueron condenados a perpetua por lo menos la mayoría de ellos hay otros condenados a 15 años 5 a perpetua 3 a 15 años de prisión exacto y ahora un giro en cuanto a la defensa quienes defenderían porque las familias dicen no estuvieron bien defendidos bueno son dos los rugbyers hasta ahora confirmados que han cambiado de abogado y porque deciden cambiar de abogado estos dos rugbyers que ahora vamos a decir quienes son y que abogados han puesto o han propuesto por lo menos en la causa porque entienden que estuvieron mal defendidos por el abogado anterior porque no sirvió la defensa en bloque lo cual lo veníamos comentando nosotros hace mucho tiempo era difícil que un solo abogado pudiera defender intereses contrapuestos porque como quedó claro en el fallo a los cinco condenados a perpetua son los que le pegaron a Fernando Baez Sosa los tres condenados a quince años no le pegaron a Fernando Baez Sosa sino que para los jueces tuvieron otros roles bueno lo que creen ahora esta familia es que esa división en los roles estuvo mal representada en el juicio porque tenían el mismo abogado ahora por lo tanto ahora lo quieren cambiar o sea que pero es tardísimo ya están condenados para mí es tardísimo porque recordemos que ellos fueron ya imputados procesados enjuiciados condenados en excepción y después confirmado por casación por lo tanto daría la sensación que es tardísimo para revertir este fallo te completo y ahora te dejo Mariano completo nada más con los nombres Matías Benicelli uno de los condenados a prisión perpetua va a estar defendido por el doctor Carlos Atía que la verdad que no es uno de los abogados más conocidos Máximo Thompson que es el principal responsable el que aparentemente le da la patada mortal a Fernando Baez Sosa va a ser defendido por Francisco Neto este hombre este abogado muy cercano a Javier Milei cercano a Carolina Píparo que hasta inclusive pretendió ocupar un cargo en la provincia de Buenos Aires si Milei hubiese ganado en ese distrito esos van a ser los abogados que van a participar a partir de ahora ¿esto significaría quizás este pacto de silencio se ha roto entre ellos probablemente lo que pasa es que una vez que Casación resolvió la Cámara de Casación que es la misma Cámara de Casación que resolvió lo de Pachelo que comentábamos ayer bueno los mismos jueces Mancini, Ebeca y Florencia Budiño habían resuelto mantener las condenas a los rugbyers una vez que Casación confirma ahí ya se quiebra el pacto de silencio y hay dos que dicen momento dividámonos porque esto no está funcionando a mí lo que me llama la atención es que precisamente fue la madre de Thompson la que puso el abogado que era secretaria de seguridad del municipio en ese momento entonces que rompa fila la defensa de Thompson me llama la atención porque en realidad los que deberían haber roto fila desde un primer momento son los menos comprometidos son los menos comprometidos Mariana porque aquellos que le pegaron a los amigos de Fernando Baez Sosa quizás esto es mi interpretación quizás no tuvieron el dolo de matar a Fernando Baez Sosa es decir había allí un dolo de agresión donde la carátula debería haber sido diferente lo que pasa que todos quedan embretados en la carátula general que es el homicidio doblemente agravado ¿Y qué instancias tienen ahora con su nueva defensa para poder actuar? Esto pasa lo mismo por ejemplo que en el caso Pachelo ahora ellos van a apelar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que muy probablemente claro pero muy probablemente la Suprema Corte de Justicia va a ser lo que se conoce como casación horizontal es decir ya hay una sala dos jueces de casación que dijeron son culpables ahora la Corte Suprema dice que otra sala distinta con dos jueces distintos vuelva a revisar la causa a ver si coinciden con sus pares de casación si coinciden ya tienen lo que se llama el doble conforme una vez que está eso solo les quedaría ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Yo no sé de abogados pero me parece fuerte que un abogado acepte o quiera meterse en esto habiendo sido un caso terrible sagra totalmente justamente con este chico Thompson cuando las imágenes como hablamos de otro caso antes cuando están las imágenes tan fuertes no hay dudas cuando las zapatillas se acuerdan los análisis de las zapatillas digamos no hay dudas y realmente esto para la familia de Fernando es terrible porque no se termina totalmente pero hay diferencia son los instrumentos que otorga la misma pero hay roles diferentes porque los que pegaron patadas los que pegaron patadas y fueron condenados a perpetua quizás están bien condenados pero vos tenés un pelotón de jóvenes que estaban allí en la reyerta que no le pegaron a Fernando y le pegaron a los otros chicos y ahí es donde este fallo que realmente ha sido impactante y que va a sentar jurisprudencia termina siendo un fallo que tiene un alto componente social más que legal esto yo lo vengo diciendo del primer minuto vos decís que los jueces fallaron por lo que dicen los medios exactamente el fallo en una medida fue un fallo social porque es inédito que vos condene a alguien que le pegó a otra persona por la muerte de Fernando y no haber dicho que se tuvieron de acuerdo en esto de ser defendidos todos por el mismo abogado bueno por eso le erraron en eso le erraron en eso y sabes cual es el error porque esto que dice Mariano es clave el error que cometieron los defensores de los rugbyers es creer que esa causa se defendía solamente en el expediente ¿por qué digo esto? porque los jueces cuando van a dictar sentencia si bien se cree que los jueces son imparciales todo lo que uno quiera los jueces tienen hijos sobrinos primos amigos que van los rugbyers entonces los jueces son permeables son seres humanos los jueces también y el hecho de que burlando haya ganado como correspondía porque era la víctima la escena mediática y de parte de los rugbyers no se haya conocido a ningún abogado no se le conoce la voz a la abogada de los rugbyers eso influye de alguna manera que me parece un poco lo que decía Mariano de hecho cuando se televisó el juicio y la sentencia y Thompson se desmayó ¿verdad? era Thompson el desmayado bueno eso fue incluso fuertemente criticado por un jurista de primer nivel en la Argentina como es Fayt además autor de la famosa doctrina Fayt ex juez de la Corte Suprema Carlos Fayt Carlos Fayt exactamente dijo ni en los juicios de lesa humanidad del tribunal de Nuremberg digo cuando se condenaron a criminales nazis se permitió efectivamente que una sentencia sea filmada ¿cómo llegamos a esa instancia? que vemos como se desmaya alguien que es culpable quiero aclarar esto es completamente culpable y no son palabras mías son palabras de Fayt pero a mí y que en este programa de hecho se las trasladé a burlando una vez él me dijo yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Fayt ok perfecto pero la verdad que ahí había una escena mediática por ganar esto lo digo por lo que dice Gandalf había una escena mediática por ganar que ellos no ganaron lo que no va a cambiar para nada es que hay ocho asesinos lo dijo porque después porque si no termina siendo selectivo a veces nos gusta a veces no lo fallo lo dijo lo dijeron en el juicio los jueces de juicio lo dijeron los jueces de casación faltaría una conformidad lo vimos todo vimos todas las imágenes pero sabés cuál es el tema sabés cuál es el tema insisto con esto no está bien porque no hubo ocho asesinos como tampoco hubo seis violadores la justicia dice que sí hubo ocho asesinos en el caso de la violación de Palermo hay dos los dos de afuera quedaron absueltos ¿qué dijo la justicia ahí? que no tuvieron participación en el texto inicial bueno, ¿qué dijo la justicia acá? bueno, acá le creamos a la justicia o no le creamos a la justicia está bien pero hay un componente social que nosotros como medios tenemos que ser responsables de la hora de comunicar el hecho es aberrante no lo dudamos es brutal lo que le hicieron a Fernando pero los chicos que le pegaron a los amigos no tuvieron nada que ver con la muerte igual no son justamente los que están cambiando la defensa son los más responsables los responsables exactamente los responsables son los que están cambiando eso es lo que también llama la atención porque son los que justamente sí tuvieron injerencia en la muerte yo lo que digo es que hay que respetar lo que dice la justicia porque en definitiva tiene esta modalidad y tiene esta posibilidad de apelar entonces son varios jueces los que van diciendo lo mismo ahí es donde uno tiene que decir confío bueno vamos a cambiar de tema bueno antes les quiero desear felices pascuas felices pascuas para todos obviamente que disfruten el fin de semana y los dejamos con este Diego hoy es una idea es una ilusión la serie de Guillermo Coppola desde su estreno disparó escándalos con varios de los personajes que pasaron por la vida del famosísimo representante si bien la serie muestra una época específica de la vida de Guillote hay muchas anécdotas que por falta de tiempo u omisión quedaron afuera con ustedes Guillermo Coppola arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos al cielo Coppola ¿tuvo alguna vez un trabajo formal? sí fue empleado bancario la historia cuenta que en el año 1974 trabajaba en el ya extinto Banco Federal Argentino uno de sus clientes era representante de jugadores el cual estaba por cerrar un contrato importante con un jugador y le pidió a Coppola una ayuda con el tema contable Guillote le dijo que sí y hasta pudo viajar a Europa para asesorarlo ahí fue donde se dio cuenta que no solo era hábil con los números había concretado su llegada al mundo del fútbol nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente ¿cuál fue su primer representado? fue un ídolo de boca y de la selección del 78 Alberto Tarantini así lo cuenta el propio Guillote estábamos en 1975 y un día el gerente general del banco me mandó a llamar porque sabía que yo era hincha de boca estaba reunido con Vicente Pernía que se quería ser cliente y su intención era que yo lo pudiera asesorar le abrí una cuenta y a los pocos días me llevó a la Candela el mítico lugar de concentración de boca donde empecé a ir con frecuencia un día se me acercó el padre de Tarantini en medio de una práctica a mí me gustaría que se ocupara de las cosas de mi hijo lo hizo y luego se le acercarían muchos más ¿sabían que Coppola jugó en boca? o algo así el ex representante de Diego cumpleaños el 12 de octubre en esa fecha pero del año 1980 estaba acompañando al plantel de boca a la ciudad de Bragado jugaban un amistoso y él representaba a casi todos los jugadores que como regalo lo hicieron posar para la foto grupal pero había una sorpresa preparada no sabemos no sabemos qué regalarte te vamos a regalar una foto con el equipo esto me pareció una idea brillante va a salir uno que el que salió de la foto es el groncho Córdoba sale de la foto para ser once me visto de jugador salgo al campo contento me saco la foto me voy al vestuario ratín técnico Guillermo quedate quedate en el banco yo me hice la foto calentá con el toti caliente con Guillermo el toti beglio toti beglio voy a calentar voy a calentar alambre ahí escucho primer grito ratín ¿a quién pusiste el chofer del micro? ¿cómo consiguió un sponsor para salvar de la bancarrota a Boca Juniors? Coppola quería ayudar a que Boca pague sus deudas y necesitaba 100 mil dólares ningún banco le quería prestar hasta que tuvo una brillante idea el esponsoreo logró que la empresa Vinos Maravilla auspiciara al plantel con la publicidad en la camiseta para comienzo coloca al centro arriba son taylor golpe de cabeza decibuleto Berta como viene al arco gol gol ¿cómo fue su primera charla con Diego Maradona? fue en el expredio de la selección nacional en Ezeiza el 10 le dijo Coppola a vos te quiere todo el mundo porque cuidás a los muchachos luego de arreglar su nuevo papel en la vida de Maradona Diego le pidió que dejara de representar a los casi 200 jugadores y famosos que tenía le exigía exclusividad y así lo hizo estábamos en la concentración y Diego nos dice se pelea con Cister Pee le pagaba la separación y nos dice ustedes no tienen a alguien para que me represente todo claro tenemos el mejor el mejor de todos Guillermo Coppola ¿qué pasó con el jarrón del caso Coppola? tal vez sea el florero más famoso de la Argentina y ahora sigue decorando la casa de Guillote que poco tiempo atrás lo tazó 10 millones de pesos igual asegura que no lo va a vender nunca le creemos sigue estando el objeto el adorno para mí es un objeto de un adorno de una historia pasada y superada ¿y eso lo tirás? no ah lo tenés eso va a quedar estas son algunas de las anécdotas que quedaron en el tintero en la ficción de Guillermo Coppola que bien valdrían para otra temporada que bien veden que el padre no se convió y de la Biden es que ha así ¿no? la